Oh, ¿Vos a contar dos y pa' viva? Like a box Coloto en lotería de Aruba Viradonha de vos mesmos vida Antona, bo gusto Coloto cambiando vidas Rrrrrras vai ganar E piá aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Introduciendo huevo de raspa y gana Pa' promenviar Gold Rush Tien dos premios mayores De seis mil florín Diez eri no tatur Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Eti sesenta mil florín Pidi pa' con Gold Rush De seis florín Raspa y gana E aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Cambiando vidas Pa' más información Visita nos páginas web o Facebook Un feliz noche Buen fin de notería de lotería de Aruba Hoy nos está 20 de marzo 2017 Mi nombre está Alexandra González Feliz comienzo de cima en televidente Mi nombre está Ada Guerra Y el sorteo de más grande Buen noche El sorteo de loto de día Que tiene 52 mil florín De un jackpot Un día con nosotros en estudio Nos tiene controlado De copiarlo Y también es representante De loto La que nos vayas en aquí Que le promete premio de Catochi Mi crea que sea un turno acá Suerte a la noche La que nos vayas en 4 Número de un ganador Que le promete premio de Catochi Nos está comenzando con un versete Si quiere viajar pasete Un viajar más El siguiente bolita está 4 Y el último está 4 Buen noche el número Que le promete premio de Catochi 77, 44 La que nos vayas en el viaje Que le promete premio de Catochi Suerte a la noche El turno acá El primer número de ganador Que le promete premio de Catochi De ver a 1 Si quiere viajar pasete 8 El siguiente bolita está 5 Y el número 0 18, 50 La que nos vayas en el viaje De 3 premios de Catochi Suerte a la noche Suerte a la noche El primer número de ganador De 3 premios de Catochi De ver a 1 Si quiere ver el número 7 El siguiente está 7 Y el último número de ganador De 3 premios de Catochi De ver a 8 17, 78 Mas se va bien De la noche Que le promete premio de Catochi La que nos vayas en el viaje Con el sorteo de Big Four Que le promete premios de Catochi Por la noche De 5 10, 10, 5 Para el sorteo de Big Four La que nos vayas en el viaje Con el Zubyac Que te paga valiente Suma de 25,000 Florina Promete premio Promete número de ganador Para el Zubyac El 20 de martes Está vira 9 Si quiere viajar Para el número 3 El siguiente bolita Está número 8 Y el último está 0 93, 80 Está bata el 4 Dejezán ganador Para el Zubyac Compañame para nos saca El signo que te brilla Para si nos por completar El sorteo de Zubyac A la noche Y el signo que te brilla Está femenista Femenista sale A la noche El signo que te brilla Para Zubyac Para bien Si a vos portas Un feliz ganador La gana un switch Over De bien Aquí en la pantalla Para si a vos portas Controla Buen número De 4 Cifra Un vez más Raspa Y gana premio En cash instantáneo Que voy a ganar De Raspa Por lobo suerte Que voy a ganar De 2 florín De manera Bonus slots 3 times lucky Y tic-tac-toe Just para mencionar Algún día Voy a ganar De Raspa Con el otro Tiempo Para ofrecer Y ya eran Sontas Para ganar Con el otro 5 O el otro 5 Sugegua De 300 Mil florín Con inversión De solamente 4 florín Y la personalizaba Número De 1 Tiempo 35 Y la chance De bajar De suma Tremendo Aquí La ganas De viajar Con Alex Gracias Y ahora Televidente De Luvidaco Que nos siguen De viajar Con el lote De día Loto De dieta Haga Turrido Que sabe Solamente Dos florín Para cada Técata Abenoche Nos tiene Un total De 52 Mil florín De Emperto Que por ser Ganar Al instante Suerte Unito 21 Tremendo Tremendo Súmano Mayan Mini Mega Y Mega Plus Un total De 400 Mil Dempot Compra Bote Que Desa Ave Cabe Segura Por Participación De Sorteo De Mayan De Loto Sintonizándonos Fía El Live Streaming De Facebook Carta Like Es Sintonía Junto Con Nos Pabiendo Vaya Dibiana Dores Nga Honga Y Agana Con Loto Loto Cambiando Vida Pálenos Twitter Like Facebook Y Resulta De Maita Fanoche Bishitano Sir Loto Arroba Penca Feliz Noche Trash Loto El Lotería De Arroba Introduciendo Nueva De Raspa Y Gana Pa Promebiar Gold Trash Tien Dos Premios Mayor De Shane Y Florin Y Ese Innotaturas Un Rekord Na Premio Cash Pa Parti Con Total De Un Millón Punto Dos Y Sesenta Mil Florin Pidi Papu Gold Trash De Yes Florin Raspa Y Gana Ya Aquí Google Trash Loto El Posa Conta Dushi Pa Viva Like A Box Coloto El Lotería De Arroba Viradonia Dibu Mesmo Vida Antona Po Gusto Loto Cambiando Vida